Nuevo ítem gratis del evento Circo Soleil. ¿Ya viste el accesorio que podés conseguir? Son estas alas de mariposa monarca, inspirada en el show de Luisa. Esta es la última vez que me meteré en este circo de la red. Vamos a meternos a esta payatástica experiencia del Cirque du Soleil Tycoon. Para obtener las alas, deberás de construir toda la carpa cirquense de producción. Acá estoy donde lo dejé, en la carpa de los bloques bailarines. Si no sabes de qué hablo, mira el video de este evento. Te lo dejo en la tarjetita de arriba. Ya saben cómo funciona, un Tycoon para gastar platita y comprar y construir cosas. Para eso necesitas dinero de la máquina de dinero que da dinero. Yo ya tengo mucha platita, 3 millones. Simplemente dejé a mi personaje quieto mientras el dinero se iba acumulando en la máquina. Las flechas indican la ubicación de los botones. Te paras encima para comprar. Y así seguirás hasta el infinito, bueno hasta que compres toda la carpa de producción. Dejaré fragmentos de cómo compro todo. Y una vez que hayas comprado y presionado todos pero todos los botones de la carpa de producción, recibirás el ítem de las alas, con su correspondiente emblema. Recuerda que este evento no es para siempre, se acaba en 7 días. Me despido, chao.